Y esta mañana se ha celebrado en el Palacio de Congresos el acto del centenario del Colegio María Inmaculada de Albacete. Este centro fue fundado el 23 de febrero del año 1923, cuenta con alrededor de 700 alumnos y en él se puede cursar hasta cuarto de la ESO. Hoy han celebrado, como decimos, sus 100 años abarrotando el Palacio de Congresos con alumnos, profesores y padres que no han querido perderse esta cita tan especial. Pues es motivo de satisfacción porque, dado los retos que tenemos a nivel sociocultural, político, económico, el poder contribuir desde la educación al desarrollo de las personas desde una clave de desarrollo integral en un modelo de escuela inclusiva que trata de ofrecer oportunidades a todos más allá de las circunstancias que viven y ayudándoles en ese proceso de promoción, pues es motivo de satisfacción.